Yo considero que el Ministerio de la Mujer fue absurdo. En primer lugar, tiene más de mil empleados, tiene secretarias del Ministerio de la Mujer que cobran más de 500 mil pesos al mes. Son las mismas actrices del colectivo feminista que marchan en contra de Javier Milei, pero no en contra del 58% de pobreza infantil. Estamos charlando con Eugenia Rolón, militante de La Libertad Avanza, y también, por supuesto, trabaja Ad Honorem en las redes sociales de Javier Milei y de Victoria Villarruel. Hasta ahora todo hace parecer que Javier Milei va a ganar las elecciones del 22 de octubre. Lo que no se sabe es por cuánto y si va a haber balotage. ¿Qué notás vos en la calle, en las recorrías? Bueno, me imagino que, sobre todo en realidad, lo que te quiero preguntar es algo que yo ya vengo diciendo hace mucho, que es el voto de Milei es transversal a todo, es transversal a la política, a la edad y a la clase social. ¿Notás eso? Sí, totalmente. Tenés de una jubilada que te dice que no va a votar hace 5 años, pero que ahora vuelve a votar para poder votarlo a Javier porque le da la esperanza de terminar su vida feliz en su país. Un joven que ve que sus amigos están yendo, terminando la universidad y quiere quedarse en Argentina porque le gusta su país. El chico de 16 años que no sabe qué va a pasar en el futuro de su país, que también lo vota. O sea, tenés de todo, el tipo de 40 que labura a fin de mes, que no llega a fin de mes después de elaborar muchísimo tiempo y no puede siquiera darle un gusto a sus hijos, que solamente te tiene que comprar lo básico y necesario y no pueden irse de vacaciones. Hay muchísimas personas que directamente consideran que es normal en un país que una persona trabaja 8 horas, un matrimonio que ambos trabajan 8 horas, que no pueden irse de vacaciones todos los años. Cuando es algo que podrían gozar en una economía estable, que directamente el gobierno le ha sacado la posibilidad de siquiera pensar que es algo normal hacer eso. Si uno compara la calidad de vida de otros países, es lo común. Yo creo que, si bien capaz no son tan representativas las camionetas de Javier, porque justamente suele ir gente que lo banca a Javier, yo respiro aires de 39 puntos para Javier, o sea, realmente para mí está midiendo 39 puntos, un Maza de 33 y una Bullrich de, no sé, muy baja, muy baja, 15, 17. Yo Bullrich lo he de muy poco, en serio. Para eso pudre un poco, ¿no?, todo lo que es el movimiento y la defensa de la mujer. Lógico, por eso hay tantas mujeres que dejaron de ser feministas o al menos ya no se sienten identificadas con el movimiento, porque han visto que se perdieron sus objetivos, que ridiculizan a la mujer, que las luchas que embanderan son muchas veces injustas y otras veces absurdas. Entonces, constantemente van perdiendo adeptos. Yo digo que son pocas y cada vez van a ser menos. No porque sea una amenaza, sino porque creo que la gente está despertando y que las mujeres están dejando de tener esa venda en los ojos que los medios de comunicación o incluso las mismas actrices del colectivo feminista que marchan en contra de Javier Milei, pero no en contra del 58% de pobreza infantil. Sí, o que tampoco hablan de lo que pasó con Cecilia. Exacto, ¿por qué? Porque no defienden a las mujeres, defienden a la izquierda. Si hay mujeres de izquierda, van a defender a las mujeres de izquierda con la excusa de que la defienden porque son mujeres. Pero en verdad el trasfondo es que lo hacen porque es de izquierda. Y esa es la hipocresía feminista, porque supuestamente esta sororidad a la que tanto pregonan tener es defender a la mujer, empatizar con la mujer en cualquier situación de disparidad que la mujer pueda vivir en su vida, cualquier situación de discriminación, desigualdad, acoso, lo que sea que una mujer pueda padecer en manos de un hombre, las feministas deberían estar en pos de esa mujer. Digamos que no pasa. Yo considero que el Ministerio de la Mujer fue absurdo. En primer lugar tiene más de mil empleados, tiene secretarias del Ministerio de la Mujer que cobra más de 500 mil pesos al mes, que a algunos les parecerá poco, en comparación a una jubilación mínima es muchísimo. Gastan, por ejemplo, 51 millones de pesos en almuerzos tipo catering, como para tomarse un cafecito, un lunch. Te gastan un millón de pesos por mes en taxis, y todo para ir a sus reuniones donde plantean estas ideas como poner un banco rojo en una plaza para luchar contra la violencia de género. O un punto seguro donde seguramente te ponen un palo con un botón, que si tocas el botón la policía viene 45 días después. Entonces, realmente los mecanismos que utiliza el feminismo para intentar ayudar a la mujer son absurdos. Por eso, desde la creación del Ministerio de la Mujer, o tomemos como fecha 2021 más o menos, de los últimos, de 2021 hubo 221 femicidios. En el 2022, 272. En el 2023, no tenemos el cálculo aún porque no terminó el año, pero ya con tomar estos dos años nos damos cuenta que hubo un aumento de los femicidios. Y tener en cuenta que los femicidios se considera aquel asesinato a la mujer por el mero hecho de ser mujer. Si a vos te están robando y te pegan un tiro en el esforzajeo de un celular, no te mataron porque eras mujer, te mataron en un hecho de inseguridad como le ha pasado a muchísimos hombres también, que a causa de un robo terminan asesinados, lamentablemente. Pero ahí te das cuenta que el problema es de la inseguridad, de la delincuencia, y que si el Estado no combate la delincuencia en general, nunca se va a poder ayudar a las mujeres, porque en verdad tenés que convertirlo de forma, no me gusta la palabra, me suena muy lerretista, pero integral a la delincuencia. No podés estar diferenciando por sexos en un país donde mueren más hombres que mujeres al año, al menos.